Cerca de 800.000 habitantes de Ciudad Bolívar contarán desde finales de este año con el nuevo sistema de transporte transmicable, cuyas obras acaba de entregar el IDU. El trayecto entre lo más alto de Ciudad Bolívar y el portal del Tunal se reducirá a 15 minutos. El transmicable movilizará entre 3.600 y 7.200 personas por hora a lo largo de las estaciones del Tunal, Juan Pablo II, Manitas y Mirador del Paraíso. Su entrada en operación está prevista para finales de 2018. A partir de la próxima semana, Transmilenio empieza a recibir, obviamente con todo el componente electromecánico, con todos los manuales de seguridad, de administración y tomará su tiempo. Se estima que el trayecto de más de una hora que tardan los habitantes de Ciudad Bolívar hasta Ciudad del Tunal se reduzca a 15 minutos. Se va uno en Transmilenio o se va uno en el alimentador o algo y eso, el trancón es negro allí en Meisen. Yo todos los días me voy a trabajar en Transmilenio. Me tengo que coger el Transmilenio. Por la mañana es un caos, por la noche es otro caos para coger alimentador igual. Ah, no, esto es muy chévere porque trae mucho turismo, aumenta mucho la economía acá. Muy bueno y chévere para uno viajar en esto. Transmicable tuvo una inversión de 240 mil millones de pesos y duró dos años y medio en construcción.